Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. Hoy hablaremos de la segunda parte de la biografía de personalidades que han desarrollado la historia en Honduras. Vamos a recordar cuál fue nuestro objetivo. Conocer los personajes que han aportado en la historia de Honduras una significativa y marcada trayectoria en beneficio de los pueblos hondureños. Siendo así nuestro primer personaje quien era Manuel de Jesús Subirana que en 1856 llega a Honduras. El padre Manuel de Jesús Subirana un hombre honesto, casto y con un gran corazón misionero. Con su forma de evangelizar y su entrega al prójimo marca un antes y un después en el departamento de Yoro lugar que escogió como centro de sus actividades evangelísticas. El padre Subirana fue un instrumento dócil de las manos de Dios. Busca como fin la santificación de los pueblos a los que él llegaba para evangelizarlos. Los habitantes estaban seguros que entre ellos había un santo y por eso lo llamaron el santo misionero. Él fue una de las figuras más ilustres que ha pisado el territorio hondureño. En octubre de 1856 contando sólo con 49 años se instala en la mosquitia donde evangeliza a los ambos payas, misquitos, sumos y otras tribus que tenían creencias paganas y supersticiosas. No obstante fue en Yoro donde dedica la mejor parte de su apostolado y comienza a aprender el lenguaje de los indios jikaques. Al llegar al municipio de Omoa los moradores que tenían comportamiento guerreristas y no admitían ningún extraño salieron al encuentro del padre con la intención de matarlo. Pero el padre les levanta la mano para darles la bendición y aquellos guerreros tocados por una fuerza sobrenatural se arrodillan mansamente ante el enviado de Dios. El padre Subirana también fue un hombre milagroso como lo conocían los habitantes a los pueblos a los que iba. Nuestro siguiente personaje es Adolfo Zúñiga Midense. Este eminente abogado diplomático y periodista nace en Tegucigalpa en 1836 y fue uno de los intelectuales que colaboró con el doctor Marco Aurelio Soto quien fue presidente de Honduras en el proyecto de nación de la historia registrado como la reforma liberal. El doctor Zúñiga junto a Ramón Rosa también quien fue otro personaje emblemático en nuestro país logra sustentar las bases de un sistema progresista que transformó a la república en ideales que defendió con valentía frente al conservativismo desde las páginas del periódico La Paz que se editaba en los años 80 en el siglo 19 en la capital de la república. A la edad de 64 años Adolfo Zúñiga Midense inicia un siglo XX en 1900 y se llama intelectualmente su apogeo en la misma ciudad que lo vio nacer, Tegucigalpa. Fue rector de la Universidad Central de Honduras en el año de 1882 y en 1883 también fue ministro de las relaciones exteriores. Junto con Julio Rodríguez hay estas que se publicaron un escrito bajo el título El progreso democrático. Nuestro siguiente personaje, José Francisco Celaya Yáez. Renuncia José María Bustillo a la asamblea legislativa que nombró como presidente interino al general José Francisco Celaya Yáez. El general José Trinidad Cabaña, personaje emblemático en nuestro país y uno de nuestros héroes nacionales, sin resistencia alguna ocupa un lugar en Comayagua el 28 de agosto de 1839 y los miembros del consejo de ministros Mónico Hueso y Francisco de Aguilar se desplazaron a Juticalpa o Lancho a entregar el decreto de nombramiento como presidente interino al general José Francisco Celaya Yáez. Al renunciar José María Bustillo en esa asamblea, como se menciona, queda como presidente interino el general José Francisco Celaya Yáez. Entre tanto de las tropas del general Cabañas, recordemos que Cabañas también participó con Francisco Morazán en la Unión Centroamericana y por ende se daban guerras entre los países del Salvador y Honduras por diferencias políticas. Tegucigalpa baja hasta Cholútica y se reagrupa en Nacaome para luego volver al Salvador el 13 de noviembre. Recuerden que las tropas que ellos comandaban era por la batalla de la soledad cerca de Tegucigalpa. También es otro de los personajes emblemáticos de nuestro país. Nuestro siguiente personaje ilustre de la historia es Ramón Villeda Morales, quien fue presidente de la república entre los años de 1957 y 1963. Hijo de José María Villeda y Dolores Morales, realiza estudios de medicina en Guatemala y de especialidad de pediatría en Alemania. En 1936 se casa con Alejandrina Permúdez Milla. En 1948 inicia la reorganización del Partido Liberal, desarticulándolo por efecto de las represiones impuestas por el régimen del presidente de aquel entorce, Tiburcio Carías Andrino, del Partido Nacional y él prolongado al exilio de sus principios diligentes. Como presidente y candidato al Partido Liberal obtuvo la victoria en las elecciones celebradas en el año de 1954. Aunque no pudo acceder a la presidencia al no ser ratificado por los miembros del consejo, Villeda hubo de padecer destierro por parte de Julio Lozanos Díaz, otro presidente de nuestro país, al apoyar una huelga de los trabajadores bananeros frente a las empresas estadounidenses, United Fruit Company. Recordemos que en el enclave bananemos hacemos la mención de los trabajadores de las industrias bananeras de aquel entonces. Debido a estas reformas a favor de los trabajadores y a pesar de que ser apoyado por Kennedy, fue víctima de un golpe de estado y auspicio por la oligarquía del país. En el mes de octubre del año 1963 se dirige o lo dirige el coronel López Corellano, lo que tuvo como exiliarse a Nueva York. Nuestro siguiente ejercicio de aplicación consistirá en el desarrollo de elaborar un cuadro de aportes de los personajes hondureños que han dado una contribución a nuestro país. Recordemos guiarnos del contenido de la clase y que podemos ingresar también a nuestro espacio hondurasensusmanos.com. ¿Qué personalidad y qué aporte se ha dado en nuestro país? A través de este su canal puede usted ingresar a la página para obtener mayor información. Agradecemos hasta la próxima clase que veremos nuevamente personajes de biografías emblemáticas en nuestro país que hacen de la historia de Honduras un lugar especial.